Señores, estoy desde el Nexus 5X No fanboy aquí, ¿ok? Vamos a llamar ahora Pero, eh, yo tengo un hijo en Costa Rica De Costa Rica que tú eres, hijo mío Yo tengo un hijo Ahora, ¿dónde está mi paquete, papá? Nebraska, papá, Nebraska Oh ¿Dónde yo vivo, papá? Nueva York ¿Y cuánto dice que va a durar? Cero días Entonces, vamos a llamar a Amazon Tato, papá, déjame ver, sígueme viendo por Skype Señores, yo no soy así, ¿ok? Esto es una actuación, ¿me entienden? Para que ustedes se rían Pero yo no soy así Ahora sí, disfruten esto Si les gusta Y quieren que yo lo vuelva a hacer Me están diciendo de que mi orden Ok, me están mostrando Ok, ok Mi número de teléfono Entonces, llámame ahora 347 Combinado Vamos a esperar que entre la llamada Amazon ¡Mielkina! ¡Wow! 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 Pero Amazon, mira ¡Pan de una! Ok, bien We're contacting Amazon.com Customer Service Oh, thank you for calling Amazon Customer Service This is Valerie May I have the email address, please? Do you speak Spanish? Because me English no good ¿Cómo lo voy a hacer en inglés? Y después, como ustedes van a entender Las cosas que yo le diga, ¿me entienden? Vamos a hacer esto en español Buenas noches, gracias por llamar Amazon Mi nombre es Ariel Me permite el color electrónico de su cuenta, por favor Hola, papá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien Aquí, tranquilo Mira mi correo Déjame ver cómo te lo doy Espérate Ok, muchísimas gracias Víctor, dime Que te puedo ayudar el día de hoy Ay, papá, mira, si te cuento Yo mañana voy para Santiago No Santiago, Chile Ni Santiago, Cuba Yo voy para Santiago, la República Dominicana Entonces, yo, tú sabes Yo soy una persona que calculo muy bien las cosas Y yo, el 27 de noviembre Me desperté tempranito Para esperar el especial de Black Friday De Amazon Para comprar una memoria Que me costó 14 dólares Ahora la memoria está en 18 dólares ¿Me va entendiendo? Yo la aproveché en especial En 14 dólares Y la compré Y hice los cálculos Para que me llegara El 1 de diciembre Y adivina qué Ya es 1 de diciembre Y no me ha llegado la memoria Me llegó el mensaje de Amazon Que te dice Papá, ya la memoria Se la dimos a UPS Ya te la vamos Ya te va a llegar El 1 de diciembre Y hoy Yo trabajo en McDonald's Ve Entonces, yo no fui a trabajar El día de hoy Porque me quedé esperando Mi memoria Tú me entiendes Ok, lamento mucho Es inconveniente ¿Verdad, Víctor? Qué difícil Debe ser Sí, porque O sea, si te dijeron Que te iba a llegar El 1 de diciembre Debió llegarte El 1 de diciembre Claro Y lo más importante Es que Es una memoria Para una GoPro Que yo pensaba Que estaba dañada Pero no sé Todavía si está dañada Entonces, yo la necesito usar Porque voy a viajar Mañana para mi país Ah, Víctor Ok Lamento mucho Es inconveniente ¿Verdad, mira? Que en este caso Tenemos dos opciones Una O llamamos O llamamos A USPS Pero o sea Hasta ahora ya El correo está cerrado A USPS Habría que llamar El día de mañana Yo trabajaba en McDonald's Y decide Si pueden detener Tu pedido En la oficina de USPS O sea Que no te lo envíen A tu casa O dos Que ellos te lo van a enviar Temprano Sí, porque La otra sería Hacer la devolución De tu dinero Porque o sea Nada, pero es que Con el dinero No se pueden guardar Las memorias Que tú tomas Con tu GoPro Yo lo que necesito Es la memoria ¿Me entiendes? Para eso Por eso que te estoy llamando Porque es que No, no, no Eso es imposible Sí, yo comprendo Como te digo Pero O sea El problema Es la hora ¿Me entiendes? Hasta ahora El departamento De USPS Ya se lo Yo lo llamé A ellos A las A las mismas 8pm Y me atendió Una chica Muy amable Y me dijo Ah, yo no Yo no sé Si ella estaba mintiendo Tú me entiendes Yo solamente Te estoy diciendo Lo que ella me dijo A mí Ella me dijo De que Ustedes no le han dado El paquete A UPS Entonces Tú sabes Medio complicado Ahí Porque si usted no le han dado El paquete Eso quiere decir Que ni va a llegar Mañana Ni ellos tienen El paquete Y yo tengo Un hijo En Costa Rica Verdad Déjame seguirte contando Para que ya tú entiendas Todo, todo, todo Y él Él tiene una aplicación Que le dice Exactamente Donde está Mi paquete Entonces Dice que está En Nebraska Yo nunca he ido A Nebraska En mi vida Yo ¿Tú crees que Si llamamos mañana UPS Tempranito Y yo puedan Salir corriendo Desde Nebraska Y tráemelo aquí A New York New York City No señor No me diga eso Porque yo tengo que El viaje Yo no lo puedo cambiar ¿Me entiende? No, yo entiendo Pero como te digo O sea señor Podemos hacer el intento O sea Pero yo no te puedo Prometer nada Como te digo O sea Los de UPS Dicen que no Lo tienen ellos Pero aquí Amazon Me mintió ¿Me entienden? Sí Yo soy cliente Yo soy cliente Fijo de Amazon Yo hasta la pasta dental Yo la compro en Amazon Mírame los dientes Blanquito Por eso Porque yo ahí es donde Compro mi pasta dental Y todo O sea Yo quiero saber Si me pueden No sé Tal vez tengan algo Que Como para tener El cliente contento ¿Me entiendes? Claro Yo como te gusto Mira Lo que puedo hacer Tú Tú me dirás Mira Yo puedo enviarte Un gran plazo ¿Ok? Puedo elegir envío De un día ¿Ok? En este caso Entonces sería Envío de un día Y entonces debería llegarte Se sumó en el día de mañana ¿Me entiendes? Porque Envío de un día Consta Desde el momento En que el producto Sale de nuestras instalaciones Entonces garantiza Que te llegan un día ¿Me entiendes? Oh Sí Esa es una buena opción Papá ¿Cómo es que tú te llamas? No bueno Ariel Ariel Pero tú eres un genio Pero tú me tienes que decir eso Al principio Yo no hubieses sufrido tanto También es porque No te puedo asegurar Al 100% Que Que va a estar ahí Para cuando tú te vas Ariel es un magnate Ese es el problema Pero ven acá Una pregunta Ellos en Manhattan Tienen Ustedes en Manhattan ¿Verdad? Yo vivo muy cerca De Manhattan Ustedes tienen El 30 minutos Delivery Yo lo puedo ir a recoger A una de las localizaciones Y así yo no tengo Que molestar mucho Tú sabes Sí No señor Pero esto no Eso de ir a recoger El paquete No se puede hacer Como te digo Tiene que enviarse Sea como sea Y que Ariel es un detergente En mi país Esa es malo O en un box Pero tiene que haber Una dirección A la cual se va a enviar El producto ¿Entiendes? Entonces Como te digo La opción sería esa Enviatelo en plazo Con un envío De un solo día Y o sea En dado caso De que no te fuese A llegar Y poder volver a llamar Y que nosotros Devolviéramos el dinero Pero como te digo No te puedo asegurar El 100% Que te vaya a llegar A la hora A la que tú te vas Yo llego A Santiago República Dominicana A las 3 de la mañana Tengo problema Ahí con quien me va a buscar Pero yo sé Que va a aparecer Uno o dos Que me van a buscar Eso quiere decir Que yo llego Mañana A las 9 Yo salgo de aquí Mañana A las 9 pm Es un día completo Carnal Ok O sea Si yo creo Que puede llegar En la tarde ¿Tú no crees? ¿Dónde tú estás? Yo soy en Costa Rica ¡Oh! Saludos 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 a mi gente En Costa Rica Por allá El amigo mío Que me dijo Dónde estaba el paquete Era de Costa Rica Sí No le tenía que decirle Dónde es Porque ahora no lo voy a poder Burlar mucho Un momentico Para escribir esto aquí Porque esta situación Es muy importante Y hay que hacerlo Lo más rápido posible Ok Para ayudar Claro Es importante Tú sabes la gente Que está esperando Allá en Santo Domingo Para hacer un video Conmigo ¿Me entiendes? Eso es lo que más me preocupa Porque yo fui a Venezuela Y a Ecuador Y la cámara se me dañó Aquí la tengo Loco por romperla Pero me dijeron Que es por la memoria Y por eso fue que Me compré otra memoria Y ahí es que va el cuento Más o menos así Que va la frustración mía Si tú quieres Yo te cuento De más problemas Que yo tengo Con mi iMac Y cosas así En los que tú haces el servicio No tengo problema En contarte Vamos a ver Vamos a ver el emplazo Ok Como te digo Le puse envío En un día Vamos a ver Qué nos dice Ok Si Te hago caso De que no te funcione Si tú gustas Ok O sea Yo puedo cancelarlo Y de todo modo Devolverte tu dinero Ok Dice que la fecha Garantizada Entrega Ay amigo Qué difícil esto Porque ya Yo quisiera ayudarte Pero ya Esas son O sea Cuestiones que el sistema No pero está bien Está bien No te sientas mal Ya ahora que me dice Que tú eres de Costa Rica No no Esto no es contigo Esto es por culpa De Amazon O sea Que no Que el emplazo Que llegaría El día 3 de Diciembre No parcero El detalle Bueno Yo diría Que lo mejor sería Que cancelemos Este reemplazo Y esperar Que llegue El otro día De mañana ¿Cuánto iba a costar Ese reemplazo? Porque podemos Hacer otro tipo De negocios No gratuito Los reemplazos Son gratuitos Ah ok No yo pensaba Yo tengo hambre Y quería un cheeseburger O un Big Mac O algo Usted no tiene en bono Que yo puedo ir A comprar comida ¿No? Así como que Para mantener Al cliente contento Yo te puedo regalar Un código Una promoción Así de hecho Pero De comida No Son de compras Por medio De la página web O sea Yo te puedo dar Un código Promocional Por estos Problemas que Estás pasando Pero son para Compras No son para Comidas El Big Mac A mi me gusta Sin pepinillos Los Big Macs Son muy buenos Aquí En Costa Rica Son muy buenos Si aquí también Pero si como te digo Digo Yo puedo Date un código Promocional Ok pero Dame el código Tú no me puedes mandar El código Por email Si No es que el código Se manda Si O sea Por el correo Electrónico Para que tú En tu próxima compra Por medio de Amazon Lo utilices Y se te haga un descuento De 200 dólares Está bien Mándalo No De 200 dólares No De cuánto Lo que me permite El sistema Son de 5 dólares Si Se aprecia Se aprecia Se aprecia Mándalo Como quiera Claro De verdad oye No te atrevas A darlo por aquí Tú me entiendes No me lo digas Por aquí Mejor mándalo Dije bueno Ya me tocó No tener memoria Y pensé En un plan B Como quiera O sea Un plan B Era de Y me a comerme Un Big Mac Con el bono Que tú me ibas a dar Pero Si son 5 dólares Yo algo resuelvo Tú sabes Claro Si Es que Si comida No tenemos No tenemos Coisas promocionales Para comida Pero ustedes Venden Big Mac En Amazon Todavía no No Que yo sepa No vendemos comida Deberían Sí Porque eso es lo único Mira yo hasta Hasta los lápices Los compro por Amazon Solamente la comida Y tengo que salir A comprar comida Eso Imagínate Ok listo Y yo uso Esos 20 dólares Para comprarme Otra memoria Son 5 dólares Sí Tú dices 20 No Yo te dije 5 Ya Está bien Está bien Era para ver si te confundía Tú me entiendes Si yo pudiera Si yo pudiera Mandarte los productos Ya Yo te lo mandaría Pero El sistema No Yo entiendo Yo entiendo Usted Ha hecho un buen Un buen trabajo Gracias de verdad Por la ayuda No se preocupe Que yo un Big Mac Ahora Ahora ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y me divertí Eso es lo importante Yo espero que ustedes también se hayan divertido